El Comité Cívico Roldanillo 450 Años continúa con sus labores. El primer objetivo del Comité Cívico Roldanillo 450 Años fue con este gran ícono, nuestra Capilla de la Armita, a la cual le queremos hacer enlucimiento y mantenimiento. Como ya están enterados, esta actividad inició con la dotación de las bancas, 40 bancas para nuestra Capilla de la Armita. Estamos dotando también de un nuevo equipo de amplificación de sonido y le estamos haciendo enlucimiento y mantenimiento a todas las puertas y ventanas de nuestra Capilla de la Armita. Ahora la invitación es para que nos acompañen en el gran banquete Pro Capilla de la Armita, que realizaremos el viernes 15 de diciembre en el Club Social Los Gorrones. Un banquete especial, un banquete que hemos llamado de Integración Decembrina Roldanillense, unidos cívicamente por nuestro patrimonio. Música, baile y amistad, los esperamos. El costo del bono de contribución es de 20 mil pesos. Nos reuniremos allí para disfrutar una noche de integración roldanillense que busca apoyar nuestro gran patrimonio religioso, como es nuestra Capilla de la Armita. Tenemos que estar unidos para que esta celebración de los 450 años de fundación de nuestra hermosa ciudad de Roldanillo, nuestra tierra del alma, sea una actividad maravillosa. El 20 de enero del año 2026 tiene que ser una gran fiesta y donde tengamos todo nuestro municipio bien hermoso para esta gran celebración. Los invito para que nos unamos con esta celebración. Su apoyo es muy importante en este banquete. Si está interesado en apoyarnos, puede adquirir el bono en la parroquia de San Sebastián, en el despacho parroquial. O en el Club Social Los Gorrones también lo puede adquirir. Y también tenemos un grupo del comité que lo estamos distribuyendo. Estamos atentos para que nos apoyen, por favor. Música, baile y amistad.